En definitiva, lo que nos motiva este desayuno informativo de hoy es nuestra preocupación con respecto al ente público. Al ente público como servicio público que es, porque para nosotros, nos lo habréis escuchado decir muchas veces, para nosotros EITB es un pilar fundamental del autogobierno vasco y es un servicio público esencial. Siempre lo hemos creído así, siempre hemos creído que debía de tener esa función social. Y por esa preocupación que venimos manifestando, pues nos ha llevado durante estos últimos meses a elaborar este documento base que de alguna manera resume cuál es la posición del Partido Socialista de Euskadi y también responde a las preocupaciones que a través de diferentes iniciativas hemos venido elaborando y manifestando y proponiendo en los diferentes órganos, en el Parlamento y en el Consejo de Administración de EITB. Para nosotros este es un momento clave, esta legislatura, y creemos que es el momento de hacer cambios, cambios profundos en el ente público, porque consideramos que la continuidad de EITB está en riesgo si no afrontamos a tiempo los cambios que necesita para continuar siendo el servicio público que todos, por lo menos los socialistas, queremos que sea. Los socialistas queremos que EITB cumpla con los objetivos que tiene encomendados desde su nacimiento. Creemos que solo si EITB cumple con los objetivos que tiene encomendados podremos garantizar mejor su futuro. Por lo tanto, queremos que EITB preste un servicio público cierto, con una estructura empresarial y de recursos humanos adecuada. Queremos que EITB mejore de forma considerable sus audiencias. Y además estamos firmemente convencidos de que puede hacerse. Y que se encuentre con el público euskaldún, que cada vez es mayor en este país. Queremos que EITB también sea generador de productos propios de calidad. Algo más que pueda aportar audiencias y prestigio. Y que además sirva para generar nuevos ingresos y que también exporte productos, como hacen otras teles autonómicas. Nosotros no lo hacemos. ¿Qué ha sucedido hasta ahora? ¿Qué hemos tenido hasta ahora? Bueno, EITB lo que sí sabemos es que en estos 30 años de andadura no ha abordado nunca una reforma integral del ente. Otras televisiones autonómicas, sin embargo, sí lo han hecho. Ahí tenemos la gallega o la catalana, por ejemplo, que sí han hecho reformas de sus televisiones. EITB se ha convertido en un entramado con poca capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías que son una realidad, vamos, en total. Y tampoco se ha adaptado a las necesidades del mercado audiovisual. También desde el punto de vista del coste por ciudadano, es la que más coste tiene comparativamente con otras televisiones autonómicas. Nos viene a costar, traducido a las antiguas pesetas, que a veces es como mejor se visualiza la cuantía, más de 20.000 millones al año. EITB incumple el objetivo fundacional de contribuir a la normalización de la lengua vasca. EITB padece de una ausencia total de proyecto y de dirección. Sus directivos actuales son meros gestores de la situación y, además, hacen imposible –de hecho, eso se ve consejo tras consejo–, comparecencia tras comparecencia en el Parlamento no rinden cuentas. El grupo EITB ha crecido desde su nacimiento en presupuestos, en plantilla, en canales de televisión y emisoras de radio, en el número de centros de trabajo, sin que exista una explicación completa de carácter empresarial o una justificación de servicio público. En definitiva, consideramos que EITB es un ente con una estructura organizativa ineficiente y sobredimensionada, con una elevada carga económica, que no cumple su misión de prestar un servicio público de calidad ni contribuye tampoco a la normalización lingüística para la que fue originalmente creado. ¿Qué debemos hacer con EITB? ¿Qué puede hacer EITB para ser mejor? Pues nosotros creemos que debe cumplir una misión esencial y que, además, nosotros lo pusimos de manifiesto cuando se produjo el cambio en la dirección actual, en el Parlamento Vasco. El discurso que hizo Miquel Luzalú en el Parlamento, con ocasión de aquella votación, era el que tenía que ser una televisión al servicio de lo público y de los valores democráticos en este país, y para servir a los ciudadanos en una sociedad que es bilingüe. Por eso debe realizar una oferta de calidad en euskera y buscar, tratar de atraer a esa mitad de la población que es euskaldún. Y debe hacerlo saliendo de ese encorsetamiento que existe entre utilizar una lengua u otra. EITB debe dar prioridad a su compromiso con el euskera sin dejar de pensar en productos que, además de al idioma, respondan a criterios como la edad o la diversidad geográfica, cultural o política que hay en Euskadi. Debe ser también eficiente para poder ser sostenible, porque nos interesa que EITB siga siendo el ente público que necesita este país. Y sabemos que tiene problemas de organización interna, de coordinación entre unidades y entre servicios distintos. Sabemos que ha crecido desmesuradamente y sin criterios claros de funcionalidad y sin rigor presupuestario. Tiene un coste por ciudadanos superior a otras televisiones con lengua propia y su dependencia de la subvención pública ha crecido en los últimos años por el peso de los gastos estructurales y el descenso de los gastos de los ingresos. EITB debe equilibrar las distintas fuentes de ingresos y estos con los gastos mediante un programa de eficiencia que actúe sobre la inversión, sobre los ingresos por producción propia, por publicidad, costes operativos y costes de personal. ¿Qué queremos cambiar en EITB? ¿O qué proponemos en este documento que podrían ser cambios positivos para que el ente tenga un futuro garantizado? Queremos cambiar EITB para disfrutar, como decía al principio, de una radiotelevisión pública de calidad que sintonice con una amplia mayoría de la sociedad vasca, alejada de la instrumentalización política y que contribuya fundamentalmente a educar en valores éticos y democráticos. Y por eso proponemos, entre otras acciones, en primer lugar, simplificar la estructura. El Partido Socialista apuesta por una reordenación de todas las sociedades que conforman el grupo para simplificar su estructura. Otra de las acciones sería profesionalizar la dirección. Esta estructura tendría una dirección profesionalizada, sujeta al control parlamentario en una única unidad empresarial. También apostamos por menos gestores. Apostamos por una reducción del abultado grupo de gestores que existe en la actualidad, derivado de esa misma estructura dispersa. La progresiva desaparición del sistema de gestores actual, por encima del centenar en los últimos años, generaría ahorros para el grupo y supondría, a su vez, la asunción de responsabilidades por parte de los trabajadores de la plantilla, facilitando así también una cosa que para nosotros es muy importante, su carrera profesional. Y ese sería otro de los puntos, la carrera profesional de los trabajadores del ente. Queremos mejorar la formación de los trabajadores, que puedan acreditar polivalencias profesionales y que puedan desarrollar una verdadera carrera profesional de ITB. Para conseguir todo esto proponemos unos cambios, evidentemente. ¿Qué cambios proponemos los socialistas vascos? Bueno, pues nosotros proponemos un cambio que vaya de la ley de creación de ITB a la ley de modernización de ITB. ITB debe de contar con una dirección profesionalizada, con un Consejo de Gobierno operativo y ejecutivo, que comparta las funciones con el director general. El Consejo estaría constituido por un número reducido de personas y sus miembros deberían acreditar su experiencia en el sector ante el órgano parlamentario que se determinara en su momento. Sería el legislativo el que le nombraría siempre con mayoría cualificada y por un periodo superior a la legislatura. Este Consejo elegirá de entre sus miembros al director general o presidente del ENTE, según se determine en la estructura empresarial. También por mayoría cualificada, con mecanismos que regulen las situaciones de interinidad y que garanticen su profesionalidad e independencia. Los miembros del Consejo de Gobierno, incluidos su director general o presidente, al igual que son nombrados por el legislativo, podrían ser revocados en sus puestos por mayorías cualificadas. Un Consejo asesor que asumiría unas funciones similares a las que tiene el actual Consejo de Administración. Sería el órgano de participación de los partidos políticos, de los sindicatos y otras asociaciones de interés como las que forman parte del Consejo de Administración actual. El contrato programa, ratificado por el Parlamento, garantizaría un sistema de financiación transparente, sostenible y eficiente, mixto con una hegemonía del presupuesto público, así como el establecimiento de compromisos por parte del ENTE y de evaluaciones periódicas. Y, por último, un compromiso explícito de fomento y apoyo a la industria audiovisual vasca para favorecer tanto la rentabilidad del ENTE como el fortalecimiento de ese sector que tiene que ser importante en este país. Por resumir, los socialistas vascos apostamos por una EITB moderna, adaptada a las nuevas necesidades, a las nuevas demandas de los ciudadanos, que recupere el carácter de servicio público que nunca debió de perder, una EITB objetiva, competitiva, eficiente, que tenga como uno de sus objetivos básicos atender a la realidad sociolingüística de este país, que respete el principio de igualdad, el pluralismo político, el religioso y el cultural. Una EITB que se aleje de las coyunturas políticas y se centre en la calidad y la oferta diferenciada, que apueste por las capacidades de sus profesionales y que sea motor de la industria audiovisual vasca, con una estructura empresarial mucho más ágil y una dirección profesional que no pierda nunca de vista el sentido de lo público y la necesidad de la rendición de cuentas permanente que deben de hacer. Este sería, en términos generales, un resumen del documento que les hemos entregado. Y ahora ya quedamos a su disposición para preguntas y aclaraciones en la medida de lo posible. Bueno, la labor bilduz. Socialistok, guretzat EITB, onerrizko eta funtsezko ardatz bat da, gure autogobernuaren ardatz bat. Horreza gaitik nahi dugu aldatu, aldatu nahi dugu bereiziki mantentzeko beharrezkoa uste dugulako dela gure erkidegorantzako. Gainera, pentsatzen dugu, eta pentsatzen dugu, gaueta marrurte hauetan, galdu duela, nolabait, zerbitzu publikoaren funtzioa eta politikoki erabilidela. Eta gure ustez, EITB berriro izan behar da, izan behar zena lehen momentutik, ez? Zerbitzu publiko bat, gehien goren txat eta bereiziki euskera normalizatzeko. Ze proposatzen dugu, sozialistok EITB aldatzeko eta etorkizuna bat bermatzeko? Ba, alde batetik, struktura simplifikatzea. Beste batetik, zuzendaritza profesionalizatzea. Beste tiktik, murriztea gestoren zenbakia. Eta hori, oso lotuta dago, langileak, karrera profesional bat lortzearekin. Zetreznak erabilibarko genuke elburu hoieke lortzeko? Ba, alde batetik, legea aldatzea. Orduan, legearen aldaketa horrekin lortu genezake EITB bat zuzendaritza profesional batekin. Beste tiktik, kontzeiu, aholku kontzeiu bat ipintzea martzan. Kontratu programa baita ere jarraitzea berarekin, baina kontratu programa hori lege biltzarrean adostu eta aprobatu beharko zen. Eta, bestetik, baita ere, kompromisu tinko bat industria audiovisuala sustatzeko EITB-ren aurrekontuekin baita ere. Hoiezek izango ziren gure ardatz naguziak gutzi gora bera. Bestak izerbait utzi badut eta nahi baduzu esatea. Azkatu. K적eretik utzala bat zuzera. No, no hemos hecho ese cálculo porque realmente lo que se trata es de trabajar para saber o para conseguir la tele que necesitamos los vascos y fijado el modelo, entonces es cuando se puede hablar de plantilla, qué plantilla se necesita para hacer real ese modelo, pero hasta ese momento creo que no se puede hacer esa reflexión. Sí se puede evaluar el impacto que supondría económico la reducción del número de gestores, por ejemplo, eso sí, eso sí se puede evaluar. No lo tengo aquí mismo, pero bueno, si le interesa se le puede pasar. ¿Cómo se puede ayudar? Bueno, no, 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 no. Energia gehiago langile guztien artean eta orain dauden sozietate guztien artean. Baina, irratiak emen barruan daude baita ere, noski. Bentsatzen dugulako irratia zer bitzu publikoa funtsezkoa dela. Crear este grupo de reflexión, elaborar… Bueno, tras muchas horas de debate y de propuestas, hemos llegado a estas conclusiones. Queremos compartirlas, en primer lugar, con ustedes, con los medios de comunicación, porque de esa manera también llegamos al resto de los ciudadanos. Creemos que este sea un debate abierto y las herramientas ya las han visto, ¿no?, cómo van a ser. Fundamentalmente, es el cambio de la ley. ¿Y la pregunta es una proposición y una iniciativa del Parlamento? Hombre, lógicamente, el Parlamento es la vía para cambiar las leyes en este país. ¿Han compartido este plan o este grupo de reflexión o este material con el Partido Nacionalista Vasco? ¿Tienen intención de abrir un canal juridario con ellos para tener la mayoría necesaria para cambiar la ley que propone la legislación de ITV? ¿O es una cosa que la van a abrir a todos los partidos? ¿Exactamente cómo lo van a abrir? Bueno, esto tiene que ser una reflexión, creo que, abierta a todos los partidos. El ITV tiene que ser un ente, como decía antes, que refleje el pluralismo político de este país, con ambición de futuro y con una garantía de ser un ente sostenible. Y, por lo tanto, creo que debería de surgir del Parlamento una mayoría amplia en torno a los cambios necesarios que se tienen que producir en el ente. Cuando hablas de una… De momento, nos acotamos al cambio organizativo de las leyes, es decir, la parte empresarial. Hay cuatro sociedades, dejarlas en una única sociedad. Y por la parte del aplanamiento de la estructura de gestores. Eso es lo que hablamos de simplificación, de momento. No sé si antes de que llegue al Parlamento tenéis previsto hacer alguna ronda de contactos con el resto de partidos para intentar ya ver un poquito… Os quiero una vez ya en la Cámara Báscara que dice el debate. ¿Habéis quedado ya con alguien? No, no lo hemos comentado aún con ningún otro partido político vasco. Iniciaremos, les trasladaremos también a ellos la reflexión. Y luego, bueno, pues ya tendremos ocasión de tener encuentros y ver sus criterios sobre si creen que hay una necesidad de cambio o no. Si yo creo que cada partido tiene su visión sobre ITB, ¿no? No todo el mundo coincide en la visión de que ITB es un pilar estratégico del autogobierno como los socialistas. Entonces, bueno, ahí veremos las diferentes posiciones. No, todavía no lo tenemos previsto. Bueno, como sabéis todos, en este país cada vez más las nuevas generaciones son bilingües. Y, por lo tanto, consideramos que hay que hacer una oferta atractiva en los canales de ITB para atraer a ese nuevo público que tenemos, ¿no? Nos encontramos con que la audiencia de ITB anda por el 2% y, sin embargo, en ETB2 pues anda por el 9, el 10, ¿no? Entonces, tenemos que conseguir hacer que la oferta del canal en euskera o de los canales haya más oferta en euskera y sea más atractiva para las personas bilingües. De alguna manera, eso va vinculado también a la parte en la que decíamos que hay que fomentar la industria audiovisual vasca, que tenemos que ser capaces, que ITB también tiene que ser capaz de generar nuevos contenidos que sean atractivos para el oyente y el televidente vasco, pero que también lo podamos exportar a otras televisiones, ¿no? Que seamos capaces de generar… Y estoy segura, además, de que en este país tenemos creadores y creativos lo suficientemente potentes como para ser capaces de crear contenidos para atraer y subir la audiencia en ETB y, además, encima, ser capaces de venderlos a otras televisiones y así generar recursos propios, porque también otro de los problemas que tiene el ente es que, si observas la cifra de negocio, le ha ido bajando en picao, ¿no?, los ingresos propios. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar la gestión desde el punto de vista económico y, además, también generando creación y creatividad en un sector importante en Euskadi, ¿no? No, es que es para completar, además, una cosa que, como decías, de la realidad sociolingüística, lo que es claro es que los bilingües son jóvenes, son precisamente las generaciones jóvenes las que se incorporan y hay que adecuar, cuando se habla de adecuar sociolingüísticamente, es que también tiene que ser una programación adecuada para esos jóvenes, que son los que potencialmente son mayores consumidores, diríamos, de los productos que pueda generar ETB1. En estos momentos ETB1 se refuerza mucho con deportes, por ejemplo, pero no hay una programación específica para ese público potencial, que es un público, digo yo, de menos de 35 años. Nada más será. Gracias. 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 Charto, Asken, Urte, Etan. Yo de la anterior legislatura no voy a hablar. Estamos en una legislatura nueva. Creo que además ha llegado el momento en el que hay que repensar las muchas cuestiones en este país. Si queremos que continúen y que además sirvan al propósito original para el que se fundó muchas cosas en este país, entre otras EITB. Y por lo tanto es por lo que nosotros hacemos esta propuesta. El desencuentro con la dirección actual yo creo que no es una cuestión de la dirección. Nuestro objetivo pidiendo la dimisión de la directora no era pedir la dimisión por pedir la dimisión. Era cambiar el ente hacia donde desde el principio se lo dijimos. Cuando votamos la nueva dirección una de las condiciones que pusimos es lo que he dicho al principio. Que fuera un servicio público al servicio de la ciudadanía vasca de su pluralidad y también al servicio de la euskera. Ese objetivo está claro que no ha sido el objetivo que ha guiado las actuaciones de la nueva dirección. Y nosotros creemos, al menos estamos en política con responsabilidad. No podemos permanecer de brazos cruzados. Creemos que el ente tiene que sobrevivir, tiene que cambiar y tiene que ser para servir mejor a los ciudadanos. Y por eso proponemos estos cambios. ¿Cuál es el objetivo de la ciudadanía de la ciudadanía? Y por eso es el objetivo de la ciudadanía de la ciudadanía. La amenaza no es que sea una amenaza concreta. Es una amenaza que se cierne sobre el país. Es decir, somos un país que tenemos 2.200.000 habitantes. Tenemos un lastre demográfico que ahora quizá no seamos capaces de verlo con absoluta claridad, pero cada vez se va a poner más de manifiesto que somos una sociedad profundamente envejecida, con un futuro económico, en fin, complicado. Por lo tanto, tenemos que buscar la fórmula para que nuestras instituciones, todas ellas, el Gobierno, las diputaciones, los ayuntamientos, instituciones también como EITB, porque es un pilar básico del autogobierno, tengan los recursos necesarios, sean eficientes y sirvan a los ciudadanos. Por eso nosotros hicimos los cambios que hicimos en sanidad, por ejemplo, también, ¿no? Y por eso es necesario repensar el organigrama interno institucional del país. Por eso son necesarias hacer reformas profundas para hacerlo sostenible, porque tenemos un reto demográfico y somos un país muy pequeño, muy pequeño.